Meditando un poquito Tengo razón el de sobra pa' ser infeliz Por culpa de una mujer que se burló de mí Por el maldito dinero vendió el corazón Lo cambió por otras cosas que apariencias son Cual sedad un día me diste a cambio de amor Cual sedad hoy te darán por tu cruel traición A mi pobre corazón no ha vuelto el amor Pues lo dejaste sufriendo y sin compasión Desde el día en que cambiaste mi noble querer Del dichado siempre he sido ingrata mujer Por el maldito dinero cambiaste mi amor Ambiciones de otras cosas que apariencias son Cual sedad siempre has llevado en tu corazón Cual sedad hoy te darán por tu cruel traición Por el maldito dinero cambiaste mi amor Ambiciones de otras cosas que apariencias son Cual sedad siempre has llevado en tu corazón Cual sedad hoy te darán por tu cruel traición Por el maldito dinero cambiaste mi amor Cual sedad siempre has llevado en tu corazón